Durante un viaje. Me acerqué a un niño que estaba sentado en un cruce de caminos. Dime, jovencito, ¿qué camino he de tomar para ir a la ciudad? Respondió el chico. Este camino, el de la derecha, es más corto, pero es largo. Y, con otro acertijo, prosiguió, sin embargo, el camino de la izquierda es más largo, pero es corto, intentando acortar el viaje, me fui por el camino de la derecha pero, aunque podía ver la ciudad en la distancia, el camino estaba tan entorpecido por jardines y huertos que no podía avanzar. Así pues, di la vuelta y volví de nuevo al cruce en donde estaba el muchacho. Le pregunté. ¿No dijiste que este camino era más corto? Respondió. ¿No le dije también que era largo? Sonreí y le di un beso en la frente.